¿Sabía usted que nuestra voz puede sufrir problemas mientras estamos en cuarentena? Claro, porque la estamos exponiendo quizás a muchas reuniones de teletrabajo, reuniones familiares que hacemos también a través de la red. Esto está produciendo problemas en nuestras cuerdas vocales. Vamos a hablar de tema. Lo invito y la invito a ver la siguiente entrevista. Y estamos ya con don Marco Guzmán. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Fonoaudiólogo, él es docente de la Universidad de los Andes y hace toda su intervención clínica profesional en la clínica Las Condes. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Marco, para hablar de un tema muy interesante. Y a propósito de la cuarentena, de estar confinados en la casa y de tanto teletrabajo, hoy día nuestra voz está sufriendo. Así es, Claudio. Primero que todo, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero ahora la tecnología permite poder interactuar a través de este sistema. Y claro, el tema del confinamiento, de la cuarentena, ha cambiado nuestros hábitos, ha cambiado la hora en que nos acostamos, ha cambiado los hábitos alimenticios y ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Y la voz y la laringe es un punto de convergencia de todos estos elementos que acabo de mencionar. Ahora, entendiendo que estamos claramente mucho más expuestos, ¿no es cierto?, a conversar a través del teletrabajo, a reunirnos, no solo en teletrabajo, porque también, obviamente, estamos lejos de nuestros papás, estamos lejos de nuestra familia. Hoy día las reuniones familiares se están haciendo también así, celebrando cumpleaños, etc. Se transformó en el portal de comunicación directo con todos quienes nos rodean. ¿Qué cosas están haciendo o pueden empezar a hacer que nuestra voz se deteriore? Tú mencionabas, por ejemplo, me imagino que uno, es el tema del uso y sobreuso y mal uso de nuestra voz en estas plataformas, ¿no? Sí, así es. Bueno, ese es el primer tema, pero es como el más evidente, pero hay otros temas que a lo mejor no uno se imagina. Pero en relación al mal uso, sobreuso y el abuso de la voz, es que muchas veces las personas, cuando hablan frente a un computador, lo hacen igual de fuerte o incluso más fuerte que si estuvieran hablando en una reunión en vivo o haciendo clases en vivo. Entonces, muchas veces, yo estoy haciendo ahora telemedicina, estoy haciendo mis terapias, rehabilitación vocal vía online, y me han aparecido muchas personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo antes cuando hacía clases, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, tenía reuniones en mi empresa, sí, claro, sentía que mi voz quedaba un poco más resentida, pero ahora que estoy frente al computador, siento que mi voz queda peor, me dicen. Entonces, no hace sentido, porque uno dice, ¿pero cómo? Si el computador está al lado. Pero sin embargo, uno, por el hecho tal vez de que la conexión no siempre es muy buena, de que la retroalimentación auditiva de lo que uno está escuchando no siempre es la óptima, o la calidad del micrófono es la óptima, muchas veces las personas lo que hacen es tender a hablar más fuerte. Y por eso terminan más cansados, porque cuando nosotros aumentamos la intensidad, el volumen de la voz, lo que estamos haciendo es hacer trabajar más fuerte, más duramente las cuerdas vocales que chocan más fuerte, y eso puede tener como consecuencia un aumento de la sensación de cansancio en la voz, de la sensación como de garganta apretada, la sensación como de mucosidad y después las ganas de carraspear, y uno siente que en la voz no te queda igual. Oye, a propósito de eso, de voz seca, de sentir garra pérez y todo, ¿cuánto pueden influir también los artefactos de calefacción que tenemos en la casa? Que claramente van consumiendo oxígeno, para que puedan funcionar bien el consumo de oxígeno, pero también van secando un poco el ambiente, y eso también podría repercutir en nuestra voz, ¿no? Claro, bueno, el coronavirus nos agarró en marzo, que todavía había calor, pero ahora ya llegó el invierno y obviamente empezamos a encender la calefacción, y la calefacción, como tú muy bien señalas, lo que hace es secar el medio ambiente, secar el aire, disminuye la cantidad, el porcentaje de agua que hay en el ambiente en suspensión, y por lo tanto ese aire que nosotros inspiramos, también tiene menos cantidad de agua en suspensión, y eso lo que produce es que toda la vía aérea se empieza a resecar, y la garinge, que se encuentra acá en la nuez de Adán, donde adentro se encuentran las cuerdas vocales, justamente también reciben ese aire más seco, y esto está requeteado, documentado y evidenciado, que cuando tú tienes las cuerdas vocales más secas, las cuerdas vocales secas lo que hacen es vibrar con mayor dificultad, y por lo tanto te promueve a que tú entres en el círculo vicioso del sobreesfuerzo, entonces las cuerdas vocales más secas vibran con menor facilidad, tú tienes que forzar, esto empieza a dañar las cuerdas vocales, empiezan a resecar más, empiezan a inflamar más, y tú más tienes que forzar, entonces es un muy buen punto también preocuparse del tema de la sequedad del ambiente. Del ambiente, sí, bueno la recomendación siempre es poder tener, cuando uno tiene esta estufa, ¿no es cierto?, dentro de la casa, excepto las que son la gas, las parafinas, porque la eléctrica también va secando, pero tener siempre un flujo de aire, una ventana encha abierta, algo que permita que vaya circulando el aire, que es súper importante. También existen estos humidificadores amanecales, o también pueden ser estos nebulizadores que se pueden comprar, ahora son súper comunes, si tú tienes la garganta muy seca, tienes tu guía aérea muy seca, puedes hacer nebulizaciones, que te ayudan mucho, y también siempre, que lo hemos recomendado en programas anteriores, que es la hidratación sistémica, que en el fondo es tomar agua, tomar abundante agua durante el día, no porque el agua pase por las cuerdas vocales, sino que porque el agua te hidrata todo tu cuerpo, toda por afuera y por adentro, incluyendo la piel que recubre las cuerdas vocales. Tú hablabas, mencionaste el tema alimentación, hábitos de alimentación, ¿a qué nos referimos en ese punto? Estoy seguro que mucha gente quedó pendiente con eso. Sí, hay una cosa muy curiosa, que en realidad es un gran tema en el ámbito de la voz, es que el tubo donde se encuentra la vía aérea, la laringe, está justo adelante del tubo digestivo, o sea, tenemos el tubo digestivo que está por atrás, y el tubo de la vía aérea o la laringe que se encuentra por adelante, por lo tanto, están íntimamente relacionados desde el punto de vista anatómico, entonces, para todas aquellas personas que tienen reflujo, o incluso aunque no lo saben, lo pueden tener, con los hábitos alimenticios que han cambiado ahora, como por ejemplo, uno se puede levantar más tarde, entonces se acuesta más tarde, como se acuesta más tarde, come o toma el té o toma once o cena más tarde, y muchas veces también nos hemos puesto un poco más licenciosos en las comidas o en lo que tomamos en la noche, que pueden ser comidas con más fritura, más abundante, más condimento, y te vas a acostar con el estómago lleno, y esto obviamente promueve a que durante el momento en que estés acostado, durmiendo, mirando televisión, antes de quedarte dormido, el reflujo hace lo que se le da la gana en tu garganta, que el reflujo es el ascenso, la devolución del ácido gástrico, y cuando sube puede irritar parte de la laringe, y eso puede producir también una irritación en las cuerdas vocales, entonces, todos estos hábitos alimenticios que han cambiado han afectado la voz en este tiempo de cuarentena también. Ahora, vayan entonces las recomendaciones respecto del tema de la alimentación, ¿no es cierto? Tener por lo menos en consideración comer en la noche, pero esperar por lo menos que pasen mínimo dos horas antes de ir a acostarnos. Tres horas. Imagínate, tres horas antes de ir a acostarnos, de tal manera de programarnos, ¿no es cierto? Es decir, da lo mismo, si usted va a trasnochar y se va a estar dos de la mañana, una mañana, no puede pasar de las diez en este caso, ¿no es cierto? No, exactamente. Ideal, nueve, diez de la noche ya estar con esa alimentación y esperar tres horas para poder acostarnos. Con mayor razón, debíamos decir, Marco, con mayor razón a aquellas personas que sufren de reflujo, tienen antecedentes de reflujo o tienen alguna patología gastroenterológica, con mayor razón debieran tener estas precauciones. Sí, hay dos puntos que me gustaría señalar. Muchas veces nosotros, yo lo pregunto a mis pacientes que atiendo de forma online, que me dicen, no, si yo termino de comer a las ocho y me voy a la cama a las doce de la noche, ah, perfecto, todo suena muy bien. Pero después la siguiente pregunta es, pero espera, hijo, y antes de irte a la cama, ¿tomas algo? Ah, sí, me tomo un té de hierba. ¿O comes algo? Ah, de repente un trocito de chocolate, pero muy chico. O incluso me tomo un jarro de agua antes de irme a dormir. Todo lo que tú le eches a tu estómago puede producir mayor cantidad de secreción de ácido gástrico y puede producir mayor reflujo y puede dañar más tu garganta y puedes estar con la voz más afectada al día siguiente. Entonces, ni siquiera líquidos, ni siquiera un trocito de chocolate. Eso es importante. Correcto. Entonces, el tema de la alimentación. Horarios para alimentarnos, que es muy importante. Lo otro, bueno, si hablamos de reflujo, obviamente las personas que sufren, tienen reflujo, saben todas las cosas que tienen prohibidas, ¿no? Que son todo aquello irritante, estimulante. Bueno, yo creo que el doctor en algún momento le tiene que haber hecho una prescripción de todas aquellas cosas que tienen que apartar. El hábito tabáquico, etcétera. Entonces, volviendo al tema de ¿qué recomendaciones le damos entonces a las personas que hoy día están en este modelo de trabajo que tú decías, están forzando mucho la voz, están elevando mucho el volumen de su voz? ¿Qué recomendaciones prácticas le podemos dar a esas personas que hoy día tienen que usar estas herramientas de conexión? Bien, muy simple. En relación al uso de la voz, que cuando las personas que están al otro lado computador no la entienden bien, que ellos traten de pronunciar mejor, de abrir más la boca, de ser más precisos en la articulación y no necesariamente hablar más fuerte. Cuando está uno frente al computador no está frente a una gran audiencia. Eso es importante. Segundo, hidratarse, tanto sistémicamente como con nebulizadores o tener vaporizadores ambientales. Tercero, controlar de que no haya muchos objetos absorbentes del sonido en la casa, muchas cortinas, muchos cojines, muchos sofás, muchas alfombras, en un lugar donde uno está haciendo el teletrabajo, porque también eso absorbe y te lleva a forzar la voz. Lo otro, mantener hábitos alimenticios correctos relacionados con el tiempo en que tú dejas desde la última comida y el momento en que te vas a acostar. Y también otra cosa importante que no lo mencionamos, pero que no deja de ser menor, que no deja de ser, digamos, importante, es que todo esto, el angustia, el estrés, también afecta la voz. Entonces también tener cuidado con nuestros hábitos emocionales, con lo que está pasando dentro de nosotros que también puede afectar la voz. Correcto. Es decir, el estrés, la angustia, ¿no es cierto?, también están jugando una mala pasada a nuestras cuerdas vocales. Si se va sumando todos estos factores, claramente podemos comprometer nuestra voz. Marco, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por los consejos que nos das en un momento, en un tiempo, donde son muy bienvenidos por todas las personas que hoy día ven nuestro programa. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Hoy día con nosotros y agradecer obviamente a tus dos lugares donde te debes. Uno, la universidad. Tú estás haciendo clases directamente en la Universidad de Los Andes. Sí, ahí hago investigación que ahora nos podemos hacer mucho y docencia. Así que estamos haciendo mucha docencia online para la Universidad de Los Andes. Bueno, y también a la Clínica Las Cóndones también ahí está. En Clínica Las Cóndones estás en teleconsulta también. Sí, en telemedicina también. Telemedicina. Muchas gracias, Marco. Que estés muy bien. Gracias, Claudio. Un abrazo. Mucho gusto verte. Adiós. Gracias, Marco. Chao, chao.